Buenos amaneceres para todos y todas, pedimos, saludamos y agradecemos al Abuelo Viento, a la Madre Agua, al Abuelo Fuego, a la Abuela Madre Tierra, al corazón del centro de la Tierra, al corazón del centro de la galaxia y al corazón de la gente planta, gente piedra, gente animal y gente gente. Agradecemos la presencia de nuestro amigo Cartagenero y su medio de comunicación alternativa, política, heroica, y les enviamos un saludo desde el territorio ancestral de Bacatá, territorio de Guatavita, laguna sagrada para encontrar la conexión original entre los seres humanos y la Madre Tierra. Que Dios los bendiga y los siga acompañando, buen camino y pensar bonito.